Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames, aunque me ames, delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo, que dolor, que dolor Eres secreto de amor Siempre serás un secreto de amor Con lo que vamos a mandar un saludo con mucho cariño A toda la gente linda de Mix Top De parte de Mir Favón, Salvador, Julio y todo el grupo Chéverísimo